El Instituto Ferial de Vigo acogerá el 13º Salón del Vehículo Clásico Retro Auto y Moto Galicia, certamen líder de automóviles y motocicletas de época en el noroeste de España, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de febrero. El acto principal de esta nueva edición será un sentido homenaje a la figura de Luis Moya, reconocido copiloto gallego. En la zona principal del recinto se erigirá un stand dedicado a conmemorar la exitosa carrera del Coruñes, donde se podrá contemplar, entre otras cosas, una extensa exhibición fotográfica de su vida deportiva, algunos de los vehículos que lo llevaron a la cima como campeón del mundo de rallies, así como trofeos, monos, cascos y demás objetos de su propiedad. La ceremonia de homenaje estará programada para la tarde del sábado 17 de febrero, con una charla-coloquio en la que participarán diferentes personas muy ligadas a su carrera y que culminará con la entrega de una placa en reconocimiento a su destacado historial deportivo. Retro Galicia 2024 se convertirá, así, en un espacio de admiración y celebración hacia uno de los iconos del automovilismo de nuestro país. En RetroAuto no faltarán las retrospectivas habituales y diversos stands de venta de la historia del automóvil y la moto, en todas sus facetas. El epicentro este año estará en el cumpleaños del Golf. Los horarios de la Feria Gallega serán el sábado día 17 de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo 18 de 10 de la mañana a 8 de la tarde.